Hola, mi nombre es Óscar Requena Montes, soy profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València y en mi condición de miembro del proyecto de innovación docente Innovagen, en este breve vídeo me he propuesto contextualizar la situación jurídica y laboral que viven muchas de las personas trans y así terminar explicando cómo incorporo estas cuestiones a mi labor docente. En primer lugar, dado que gran parte de la población desconoce su significado, son muchos los términos que se asocian erróneamente a la identidad de género. En este sentido, conviene aclarar desde este mismo instante que ese concepto poco o nada tiene que ver con el de orientación sexual o el de intersexualidad, sin perjuicio de que muchas de las personas que se alejan de lo normativo en tales facetas de la vida conformen, junto a las personas trans, el colectivo LGTBIQ+. Asumiendo el riesgo que conlleva siempre la simplificación y cediendo, en aras a la comprensión del tema, a una superficial e incompleta clasificación, podemos discernir entre, por un lado, las personas cis o cisexuales, que son aquellas que sí se sienten identificadas con el sexo biológico que se les asignó al nacer y los roles sociales asociados a tal sexo biológico. Y, por otro lado, las personas trans, quienes no se identifican con su apariencia biológica. Y, en ese caso, podríamos diferenciar a su vez entre, por una parte, las personas trans binarias, que se identifican claramente con el sexo y o el género socialmente establecido como opuesto, y, por otra parte, las personas no binarias, de género fluido, etcétera, quienes no se identifican con el sexo asignado, pero tampoco lo hacen, o no lo hacen única y permanentemente, con el denominado sexo opuesto. En fin, esto ayuda a comprender que no todas las personas trans desean someterse a cambios corporales para adecuar su apariencia a su identidad de género. En consecuencia, el concepto trans engloba tanto a estas personas transgénero como, por supuesto, a las personas transexuales, quienes sí desean someterse a algún tratamiento medicinal o quirúrgico al fin de acomodar su imagen a su identidad de género. Con esta radiografía, insisto, inconclusa, resultará más sencillo reparar en que los diversos ordenamientos jurídicos que han estado vigentes en diferentes espacios y épocas se han asentado sobre un conjunto de dogmas que determinaron aspectos tan esenciales como el modelo de familia. En definitiva, esta visión jurídica tan reducida y pobre frente a la complejidad, diversidad y riqueza de cualquier sociedad se conoce desde el ámbito de la sexualidad como heteronormatividad y cisnormatividad, la cual ha producido y sigue generando trabas jurídicas al libre desarrollo de la personalidad. Siendo buena muestra de ello que el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación del sexo ha sido constantemente obstaculizado y denegado sin que todavía en 2022 contemos con una ley estatal que lo reconozca explícitamente. De este modo, si una persona trans desea conseguir la rectificación registral de la mención del sexo, tal y como lo define el artículo 4.1 de la ley 3 barra 2007 de 15 de marzo, lo que se le viene a exigir actualmente en nuestro país es, además de otros requisitos como el de detener la nacionalidad española, que presente un informe diagnóstico que acredite lo que en términos médicos se denomina disforia de género, que en realidad sería mejor decir incongruencia de género, y además otro informe que acredite haber permanecido como mínimo dos años en terapia hormonal y el cumplimiento de este último requisito sólo admite escasas excepciones por razones de edad, como se constata con alguna reciente sentencia del tribunal constitucional, o de enfermedad. La rama social del derecho no sólo nos ajena a este fenómeno, sino que perpetúa y recrudece la precaria situación que vio en muchas personas trans frente al empleo. Como se sabe, debido a la ignorancia de buena parte de la población acerca de la identidad de género y la violencia en ocasiones institucionalizada ejercida contra este colectivo, son muchas las personas trans que abandonaron prematuramente el sistema educativo y posteriormente la transfobia también les excluye del mercado laboral, empujándoles hacia la economía sumergida o el ejercicio de la prostitución como medio de vida. Habida cuenta de dicha desigualdad de oportunidades y la deuda histórica que nuestro país, así como tantos otros, arrastra ante este colectivo, resulta coherente con las principales directrices comunitarias y líneas estratégicas de empleo el encontrar el modo y los medios con los que mejorar la empleabilidad de estas personas, facilitar su entrada al mercado laboral y conciliar su identidad sexual y de género con su desarrollo profesional. Aunque no es el objetivo aquí desentrañar las numerosas dificultades a las que se enfrentan la gran mayoría de las personas trans y especialmente aquellas que no tienen lo que se conoce como passing, es decir, que se les nota físicamente esa incongruencia de sexo, baste aquí enumerar algunos problemas y posibles soluciones. En primer lugar, la baja tasa de empleo que podría atajarse no sólo con acciones de formación y de fomento de su contratación, sino en algunos casos directamente con reservas de puesto de trabajo, asumiendo así la reivindicación del cupo laboral trans. En segundo lugar, el propio proceso de selección o admisión de bien un aspecto clave, por un lado porque los prejuicios suelen decantar la balanza en su contra y por otro lado porque este es un tema candente, especialmente en las competiciones deportivas o en las pruebas físicas de acceso al empleo público. En tercer lugar, ya en el empleo existen cuestiones específicas como de una parte el reconocimiento de permisos de trabajo específicos para facilitar el proceso de transición, ya sea suyo o de alguna persona dependiente, como se prevé en algún convenio colectivo, y de otra parte también es una cuestión realmente controvertida la del uso de espacios segregados por sexo. En definitiva, la identidad de género es un tema que abordo de manera transversal en asignaturas tales como derecho del trabajo, derecho de la seguridad social o elementos jurídicos básicos para las relaciones laborales. Y ello porque, como señala el Marquez y Bermúdez, la sensibilitación, considerada como herramienta transformadora de la percepción, tiene como eje la justicia social. Por tal motivo, debe ser el principio fundamental que oriente la elaboración de los currículos educativos, debido a que éstos deben reflejar y tratar de concienciar sobre las desigualdades, buscando ofrecer las mismas oportunidades a todos y considerando la individualidad de cada persona. Espero que les haya gustado este vídeo, muchas gracias y hasta pronto.